Que buena razón tengo hoy para decir estoy feliz Que buena razón tengo hoy para decir quiero vivir Pues he encontrado en tus caricias, lleno así sé mi amor Y tomo a cántaros del vino, de la miel de tu pasión Que buena razón tengo hoy para olvidar lo que fui Dejar pasar las aventuras por las que nada sentí Pues tú me das las ilusiones que jamás pensé Que pudiera despertar en mí tu tan sencillo querer Para mí todo eres tú Y solo quiero tus caricias en mi despertar Para mí todo eres tú Mi compañera y fiel amante que me das ternura y más Para mí todo eres tú Y ya no tengo en otros cuerpos nada que buscar Pues me entregas todo y sin inhibiciones A la hora de amar Que buena razón tengo hoy para olvidar todo mi ayer Quiero ser en entrega total a tu divino querer Pues tú me das las ilusiones que jamás pensé Que pudiera despertar en mí tu tan sencillo querer Para mí todo eres tú Y solo quiero tus caricias en mi despertar Para mí todo eres tú Mi compañera y fiel amante que me das ternura y más Para mí todo eres tú Y ya no tengo en otros cuerpos nada que buscar Pues me entregas todo y sin inhibiciones A la hora de amar Ahora mi todo eres tú Es que eres tú Mi todo tú La que dio luz a mi vida Es que eres tú Mi dueña, la reina, la dama que me fascina Es que eres tú Mi todo tú La que dio luz a mi vida Es que eres tú Eres tú la mujer que con ternura Has arreglado mi vida Ay amor No te quiero Otra vez A tu moda y tú Es que eres tú Y todo tú La que dio luz a mi vida Es que eres tú Es que de tantas cosas que me han pasado Eres tú mi preferida Y todo tú La que dio luz a mi vida Es que eres tú Aunque estuve yo muy mal Tú me enseñaste Lo hermoso de la vida Y se fue Mi tena, mi dama Acomodadito Otra vez Que hermosa mi dama Que hermoso de la vida Y se fue Que hermoso de la vida Y se fue Que hermoso de la vida Gracias.